¡Hola chicas! El vídeo de hoy va a ser un poco diferente. Hace unas semanas que el Riu se puso en contacto conmigo. Ellos me han ofrecido elegir entre su catálogo varios productos, los que yo quisiera, para enseñaroslo y hacer algún tutorial con ellos. Hoy simplemente os voy a enseñar lo que yo he pedido y en vídeos posteriores haré algunos tutoriales utilizando este material. La mayoría de cosas que he elegido van en tonos rosas. Es verdad que casi todos, si no todos, se pueden elegir en otros colores. Ahora mismo no recuerdo qué tonos tienen, pero bueno, yo creo que verdes, azules, rojos, rosas, amarillos, naranjas... Hay bastantes colores. Esto primero es un planning de escritorio. Yo alguna vez ya he usado algún tipo de planning así y la verdad que resulta bastante útil. Veis que en cada hoja viene una semana completa donde podéis ir anotando tareas o citas para no olvidar. Es súper cómodo tenerlo junto al ordenador, al lado del teclado, para ir anotando cosas. Según pasan las semanas, pues vais arrancando hojas y siempre tenéis una semana limpia disponible. Como no tiene fechas ni nada, es atemporal o sirve en cualquier momento. Otra de las cosas que elegí fue esta bolsa o escuche, como queráis llamarlo, que viene forrada por dentro. Es un material como suave, no es tela, es como tipo polipiel, diría yo, y viene forrado con su cremallera y es bastante amplio. Caen bastantes cosas. Esta es una rosa y es de su colección DIY y es una libreta, a ver si puedo abrirla, con las tapas craft, que sabéis que el craft también es uno de mis imprescindibles. Y a ver si puedo abrirla para enseñárosla. Es tamaño A5, más o menos, un pelín más grande quizá. Las tapas son craft, son duras y viene con el lomo en tela. Veis que tiene un cierre de goma que es muy práctico cuando lleváis el cuaderno en el bolso o en alguna mochila, además. Viene muy bien que tenga una goma para que no se abra y no se estropeen las hojas interiores. Y el interior son hojas lisas. Este cuaderno lo tunearemos en algún tutorial. Otra de las cosas que elegí fueron los wasi tapes, también en tonos rosas. Como veis vienen tres con diferentes estampados. Les tienen topos, liso y rayas. En tonos rosas, a poco con el resto de cosas. Estos me han venido súper bien para mi agenda, para decorar la agenda y demás. Era la idea con la que lo cogí. Es wasi tape, que ya conocéis, que se pega, se despega, se corta fácilmente con la mano. La verdad que la calidad me gusta. Pega y despega bien. Tiene un adhesivo que no es muy muy fuerte, pero vamos, que es suficiente para pegar y despegar varias veces. Entonces, el tacto es tipo papel, no es como otros que son más tipo plástico, más tipo cinta adhesiva. No, este es de los de papel, que a mí personalmente me gustan más. Otra de las cosas que elegí fue esta libreta que son flexibles, también en bastantes colores. Yo ya tenía una de este tipo, pero más gorda, o sea, bastantes más páginas y me gusta mucho. La utilizo un montón, porque además el papel es muy bueno, se escribe muy bien en él. Bueno, la agenda flexible también tiene goma, para cerrar. Las tapas son como de, no sé, deciros, como de piel o polipiel, no sé, un material al que me gusta mucho, que es como muy suavecito. Viene con una tarjeta de Nickel Rius, donde está su página web y aquí podéis ver todos sus catálogos también. Os dejaré en la caja de información el link, para que podáis verlo. Luego, las páginas son también blancas, como la de la otra, que se ha enseñado ahora a Craft. Tiene un marca páginas y en la parte de atrás tiene una especie de sobre o de, sí, un bolsillo, tipo fuello, para poder guardar alguna cosa. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Veis que es súper flexible, es genial para llevarla en el bolso. Ya os digo que yo tengo otra libreta de este tipo, pero más gruesa y con las hojas en... con cuadritos, no lisas. Y la utilizo un montón, me gusta muchísimo. Otra cosa que elegí fue este set que viene en una bolsita tipo zip, que me encanta la bolsa. O sea, no sé si me gusta más la bolsa o lo que viene dentro. La bolsa está genial. Tipo zip, gordita, estas las utilizo yo mucho, para guardar proyectos de scrap o incluso de organizador, cuando tengo que llevar algún tipo de material fuera de casa. Me viene genial. Viene una pizarra blanca, que es un planificador semanal. Y además es imantada, la podemos pegar en el frigorífico, por ejemplo. Y viene también con dos imanes rosas. A ver si los puedo sacar. Así. Que parecen bastante consistentes. ¿Veis? Son imanes y están... Bueno, son del mismo color que la pizarra. Y el rotulador, para ese divir, que viene... Que en este caso es azul, no sé si todos serán azules. Y viene con imán para pegarlo y con borrador. Yo normalmente en la nevera tengo un planificador también semanal, pero bastante más grande. Y uno mensual. Ya os lo enseñaré cuando haga el tutorial con esto, porque a mí sí que me resultan bastante útiles para planificar comidas y demás. Es tan genial. Y la bolsa es lo que más me gusta. Debo ser la friki de las bolsas. Soy un poco friki de las bolsitas de este tipo. Neceseres, bolsas de tela, todo este tipo de cosas me gustan mucho. Estuches. Soy un poco friki, sí lo sé. Otra de las cosas que elegí fue este archivador. Que tiene un estampado muy bonito. En tonos rosas, bueno, en un multicolor, ¿no? Pero también con rositas. Y también tiene goma. También debo ser un poco friki de las bolsas. Pero me parece una idea muy buena para tenerlo cerrado. Está genial. El interior, bueno, es en azul. Y viene con un recambio de hojas, de cuadros. Con este archivador os voy a hacer un, bueno, un tutorial, un vídeo. Para renovar uno de los que ya tengo en mi canal. Que es uno de los más vistos. Pero yo creo que se ha quedado un poco anticuado. Y yo creo que necesita una renovación. Porque, bueno, después de... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Pero estad atentos. Porque creo que os va a gustar. Y por último, pedí estos bolígrafos. Que veis, vienen un montón de colores. Yo creo que, cuando os he dicho antes que toda la colección o... Esta colección de... Que es como lisa. Hay diferentes colores. Creo que estos son todos los colores que tiene la colección, si no me equivoco. Tiene... Este sería el rosa, verde, azul, naranja, rojo. Negro, amarillo y... Y... No sé, y verde agua o... No sé, qué color es este, verde agua. Bueno, estos bolígrafos os voy a enseñar por qué. Tienen una particularidad. Y es que tienen en la parte de arriba... Esta gomita. Que sirve para la pantalla del móvil. Es como un puntero... Un... Sí, un puntero. No es como se llama un puntero, sí, ¿no? Que los sirve para el móvil. Y... Veis que son bolígrafos. Creo que son todos azules. O sea, no... No son del color... Exterior, sino que pintan todos en azul. Pero son súper suaves para escribir... No, muy bien. El mecanismo es de... Está aquí en la pestañita. La verdad que está muy bien el boli. Y el puntero... Pues nos viene muy bien a veces para el móvil. O para la tablet o... No lo que sea. Bueno, hasta aquí... Es todo lo que pedí a Miquel Rius. Ahora os voy a enseñar dos cosas más que he comprado yo de Miquel Rius. Todo esto que os he enseñado hasta ahora me lo enviaron ellos para hacer la colaboración. Pero, como os he dicho, las... Las libretas flexibles me gustan mucho. Y el fin de semana pasado vi... Bueno, vi en un sitio que tenían este lote de dos libretas. Que estaban muy bien. Y me encantaron. Me encantaron. No pude resistirme. Venían de dos en dos. Yo compré esta combinación. Que la que me gustaba era este azul agua. Y el naranja también me gusta muchísimo. Así que bueno, pues... Bueno, naranja, amarillo. Amarillo, amarillo, naranja, no sé. Amarillo. Y son igual que a los que os he enseñado Rosa. Por dentro son lisas y tienen el bolsillo. Luego compré este kit también que es de la colección Do It Yourself. Que es un cuaderno que se puede personalizar. Es un cuaderno con las tapas gorditas en craft. Y luego el interior es de hojas cuadriculadas. Vienen escuaderno, vienen sesgadas. Vienen precortadas. Y con agujeros para poder archivar. Vienen unas plantillas de abecedario, de números. Y de dibujos, ¿no? Flechas, mariposas, bueno, viene un poco de todo. Vienen varios papeles. Y pegatinas. ¿Veis bien? Vienen bastantes papeles estampados. Pegatinas. Y luego vienen cuatro washi tapes. Uno más ancho y otro... Sabéis, en dos paquetitos. Con uno más ancho y otro más estrecho. También para utilizar. La verdad que me ha parecido, este kit, una muy buena idea para regalar. Si tenéis que hacer un regalo así próximamente, pensadlo. Porque la verdad que no sé cuánto cuestan otras tiendas. A mí me ha salido muy bien de precio. No llego a diez euros. Creo que fueron nueve, noventa y cinco. Bueno, diez euros. Nueve, 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 cinco. No recuerdo muy bien. Diez euros. Y parece un regalo que está muy chulo, la verdad. Tienen una caja muy bien empaquetada. Me gustó mucho. Y bueno, esto es todo. En cuanto al haul este de papelería que os he hecho. Y estad atentos porque próximamente os enseñaré tutoriales con este material. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala abajo en la parte de comentarios. Te espero el próximo día.